Hola gente, Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre auto. El día de hoy, fierreros y fierreras, vamos a mejorarle un puntico de presencia al carro nomás. Uno le vamos a hacer una mejorita estética, más que una mejor es un mantenimiento estético que le vamos a hacer, entonces ya les voy a mostrar. Bueno, ¿cuál va a ser la idea del día de hoy? Pues miren, vamos a arreglarle estas líneas, o sea, la verdad el modelo del carro así me gusta con esas líneas, pero ya las líneas están dañadas, miren por ejemplo acá tiene un pelado, tiene una marquita de guerra y ya las líneas perdieron su brillante, ya se ven peladas, se ven como viejas, entonces pues la idea es renovarle eso, obviamente digamos acá, acá también falta pues completarle porque aquí pues en sus épocas de cuando le tocaba trabajar duro al carro, pues obviamente tenía aquí un aviso, entonces pues aquí no había nada, toca completarle. Y también se le puso un body kit y pues obviamente hay que ponerle las líneas hasta abajo, ¿no? Ah, miren otro problema, miren, aquí esta línea de acá también está como descompletada, miren eso. Entonces bueno, tiene sus marquitas de guerra, adelante también, miren, adelante también la pintura está, perdón, el vinilo está viejo, miren eso, miren cómo está de viejo eso. Pues no sé si en la cámara lo alcancen a ver, pero sí se ve viejito y miren, aquí está pelado, aquí está pelado. Bueno, seguramente cuando yo le presto el carro a mi papá que a veces estacionando le pega al de adelante, seguramente ya lo ha dañado y obviamente pues la idea también sería completarle hasta abajo, hasta que cubra el body kit, ¿listo? Bueno, por otro lado también vamos a ponerle, si se dan cuenta, cuando yo le coloqué las líneas, las letras blancas, no sé, pero me dan la impresión, o sea, quedó chévere el carro, pero de lado da la impresión de que quedó muy blanco, ¿sí? Y al otro lado es peor porque no tiene, digamos, esa leyenda del RH. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues ponerle en los parales de las puertas negrito, que ahora también se está marcando la tendencia así en los carros más modernos y me gusta, entonces la idea va a ser colocarle esto negro, pues también para darle un toque más, un contraste más negro-blanco al carro, ¿listo? Bueno, entonces los invito a que me acompañen a un taller bueno, bonito y barato. Vamos a ir a un taller bueno, bonito y barato, pues para hacerle esto, vamos a ver cuánto nos cobra, vamos a ver qué logramos hacer, pero la idea es ir a un buen taller, ¿listo? Pero pues que no cobren mucho, que no supere los 100 mil pesos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que le hemos hecho a este bebé. Sí, señor, este carro era un carro de enseñanza, cuando se compró estaba muy, le faltaban muchas cosas, estaba pelado, bueno, pues poco a poco lo hemos ido mejorando, entonces ustedes miran esa lista de reproducción con todo el proceso que hemos llevado a cabo con este proyecto. Si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, me encontré este vero sitio donde hacen diseños y todo eso para las líneas del carro y eso, se llama Mundial de Polarizados, es un buen sitio y muy económico, tan solo 100 mil pesos lo que le vamos a hacer, entonces pues realmente es económico en comparación a otros sitios pues que ya tienen más renombre y redes y todo eso, es bastante económico. Lo primero que hace una de las chicas de Mundial de Polarizados es echarle calor a las líneas negras pues para que afloje el pegante y puedan salir con facilidad, ya que si digamos lo hiciera con bisturí pues va a dañar la pintura del carro. Miren cómo va saliendo, va saliendo técnicamente fácil, aunque eso sería muy duro de sacar si no se calentara y además toca sacarla con cuidado porque pues también se puede llevar la pintura, pero lo hacen muy bien, lo hacen muy profesionalmente. Luego siguen haciendo el mismo procedimiento. En la parte de atrás del baúl pues obviamente teníamos dos doble línea negra, como dos secciones de línea negra, entonces pues ya se les hizo a una, ahora se les está haciendo a la otra. Yo sé que se ve que van quedando unas marcas, pero eso se va a solucionar ahorita más tardecito en el video. Tranquilos. Bueno, aquí llegó lo difícil, porque a pesar de echarle calor estaba tan pegado, valga la redundancia, tan pegado el pegante, como tan fijo, ya como tan cristalizado eso, que realmente fue difícil sacar las líneas del capó, pero sí se pudo al final, obviamente estuvo mucho más duro y tocó echarle más calor y estuvo como más largo el proceso, pero también se pudo y salieron bien. Luego de eso tomaron las medidas con un metro, pues de las líneas como yo las quería, le hicieron medidas a lo largo, a lo ancho, y ahí en el computador, como ustedes están dando cuenta, la chica va metiendo los valores para que después el plotter pues vaya cortando, como debe de ser, las líneas a medida. Bueno, luego de eso el plotter pues va cortando las líneas a medida, con las medidas que se le indicaron en el computador, y aquí la chica de mundial de polarizados pues simplemente ya lo único que hace ya es dividirlas, terminarlas pues de cortar con el bisturí, ya para separarlas totalmente. Las de adelante y de atrás. Bueno, ahí como se pueden dar cuenta ya están las dos líneas, las de adelante obviamente son las más largas, las del capó, y pues las de la parte de atrás, el baúl, pues son más cortas. Obviamente las dos conservan el mismo ancho, ¿no? Ahora viene la sección pegado, como se pueden dar cuenta quedó un manchón de pegante a los lados, entonces ¿qué hacen las chicas de mundial de polarizados? Pues simplemente llegan, es echarle un poco de barzol, y eso pues tumba el pegante, un barzolcito con trapito, y eso va tumbando el pegante, que va quedando en las esquinas. Miren esa belleza como va quedando de blanquito, mi bello y hermoso tigre. Bueno, luego el bumper, que realmente el bumper sí que quedó muy pegado, y fue un poco complicado de sacarle ese pegante, pero también se pudo. Y pues luego la otra chica de mundial de polarizados también pues le hace, pero a la parte de atrás del carro, pues para irle quitando también con barzol, el residuo de pegante que quedó. Y bueno, como se pueden dar cuenta, así ha quedado tentativamente el carro, sin las líneas y ya con el terreno limpio para pegarle las nuevas, y así se va viendo en la parte de atrás también. ¿Pero ustedes creen que ya se iban a quedar con eso así? Pues no señores, también le echaron ruby al carro, para que quedara todavía más brillante y más lindo en el terreno donde se le iban a colocar las líneas nuevas, sí señores. Y después lo pusieron con una máquina, pues para brillarlo y dejar bien sabroso ese capó y ese baúl de ese carro. Bueno, díganme si no quedó merecedor ese capó. Ah, ahora sí quedó pues divino el capó del auto. Y pues la parte de la cola del auto también quedó totalmente perfecta, blanquita como si nunca hubiera tenido unas líneas ahí. Bueno, ahora vienen las líneas nuevas. Entonces, ¿qué hacen? Le echan una capita de jabón ahí suave, y después pues lo van como secando. ¿Para qué? Para crear una pequeña película, no puede quedar tampoco muy mojado, una pequeña película la van creando, pues para poder ubicar las líneas y que no vayan a quedar torcidas, porque pues o si no quedaría presionado a la primera, pues a la primera que queden bien pegadas. Y pues obviamente eso es muy difícil. Entonces, con esa capita de jabón se van podiendo mover las líneas un poco ubicándolas, pues para que hasta que queden totalmente rectas. Y después, pues eso seca y queda bien pegado ahí, pero pues quedan bien simétricas las líneas. Bueno, aquí ya se empiezan a pegar las líneas. Miren cómo pues ellas lo van haciendo. Realmente es algo que sí requiere bastante simetría y bastante pulso. La verdad me parece un trabajo un poco complicado de hacer. Obvio no es imposible, pero pues sí requiere cierta práctica y cierta técnico. Si no, pues imagínense uno andar con unas líneas torcidas sería muy chistoso. Y ya cuando se sabe que la línea quedó bien simétrica, miren cómo las chicas lo van, van sacando esa película de jabón, pues para que ahora sí quede totalmente pegada a la línea negra. Aquí hacen el mismo procedimiento con el jabón, pues pero ya con la segunda línea. Y miren que ya más o menos se va viendo cómo va a quedar el carro ahora, ya con sus líneas más negritas, bien nuevecitas, bien chéveres. Bueno, ahora se repite el mismo procedimiento que hizo adelante con el jabón, toda la cosa, después le drenan el jabón, todo eso, pues con las líneas en la parte del baúl del carro. Recordemos y tengamos en cuenta que esta vez pegar las líneas atrás es más difícil porque antes estaban divididas en dos secciones. Ahora va a quedar toda una completa. ¿Y eso qué hace? Que por la forma del carro, de cualquier carro, pues obviamente se puede perder la simetría en cualquier momento. Bueno, ahora viene la parte del bumper delantero. Es algo muy complicado realmente hacer la simetría entre la parte del capó y del bumper, pues para que queden totalmente rectas, porque puede haber cualquier error, dos milímetros, perdón, medio centímetro que se corran por culpa de la farola o algo así, al colocarlas, medio centímetro de error, y eso va a hacer que el carro se vea totalmente chistoso a la hora de el proyecto terminado. Entonces, obviamente es un trabajo que requiere cierto nivel de cuidado y responsabilidad. Y finalmente en la parte del body kit, también se ponen sus respectivas líneas, que vayan hasta abajo, hasta el último pedazo del carro a las líneas. Cosa que antes no estaban así. Tranquilos, yo sé que hay unos residuos de cinta abajo de la farola, tranquilos que los se van a quitar en un momento. Mientras tanto, la otra chica de mundial de polarizados se destinaba a poner las líneas en el bumper de atrás, y pues pasa lo mismo que adelante, que hay que tener cuidado con la simetría de las líneas, porque no pueden quedar corridas ni tampoco ladeadas. Y bueno, finalmente, miren cómo han quedado las líneas de atrás, quedaron realmente lindas esas líneas atrás, miren esa sincronía con la que quedó, quedó bastante simétrica, quedaron las líneas atrás. Y luego venía ya la parte que no era tan difícil del trabajo, que era ponerle en los parales de las puertas la cinta negra. ¿Por qué? Pues porque aquí no tocó limpiar nada, no tocó quitar nada, simplemente fue sacar la medida, y además esta medida ya se podía sacar con bisturí, por lo que la superficie ayudaba a sacar la medida automáticamente, no como en el capó o en la cola del carro, que sí la medida tocaba con el computador y todo perfecta. La verdad, mucha gente dirá que es un trabajo fácil, pero no señores, no es un trabajo para nada fácil, hay que tener mucho pulso en las manos, y mucha precisión y mucha práctica, para haber hecho este excelente trabajo que ya van a ver. Bueno, ya finalizado el lado derecho del carro, miren cómo quedó de bello ese parada, ya le dio el toque negro, el contraste negro-blanco, que yo tanto quería, igual ahorita les muestro una foto general ya del carro. Finalmente el carro ha quedado así. Como se pueden dar cuenta, el carro quedó una chimba, quedó hermoso, divino, de todo. Obviamente, algunos no notan bien el cambio, los que no son tan detallistas, pero pues obviamente hay que hacerle un mantenimiento a esas líneas, porque como ustedes se dieron cuenta, tenían unos pelados ya, y tenían unos micro rayones también ya las líneas, lo que pasa es que, no sé si en la cámara lo vieron, pero ya tenían unos micro rayones, que de pronto en la cámara no se veía tan claro. Entonces, pues bueno, la verdad que muy satisfecho, las líneas que eran nuevecitas, lindas, en las puertas también le quería meter ese detalle, pues para que ya no fuera como tan blanco y eso, sino pues se va más completo el carro arriba, que pues es como una tendencia de los carros modernos, ¿no? Fue una bobadita realmente lo que se le hizo, pero pues de puntico en puntico de presencia, pues se va, se va notando la diferencia poco a poco. Son pequeñas cosas que al final hacen una gran diferencia. Y bueno, ¿cuánto costó esto? 100 mil pesitos, muy económico. Aquí les voy a dejar la dirección, y el teléfono para que los contacten, para cualquier diseño que ustedes quieran, ya sea ponerle el techo negro, color negro al carro, por fuera obviamente. Bueno, diseños de líneas, todo lo que ustedes quieran. Plotter también, si ustedes tienen avisos, ellos tienen, hacen y a muy buen precio. Realmente esto de las líneas, en otro lado les pueden cobrar 250 mil, 200 mil pesos. Yo he ido a otros sitios, e incluso esos que ya manejan redes, puede ser de 300 mil el costo, por hacer un par de líneas. Y acordémonos, es que no solamente fueron las dos del frente, pero las dos del frente, las dos de atrás, y las dos de los lados, solamente 100 mil pesos, muy económico. Entonces, pero que es súper contento con el trabajo, como raro, se dieron cuenta, empezó a llover. Pero si a yo le mando siempre a hacer algo al carro, empieza a llover, yo no lo puedo creer. Todo el día puede hacer sol, toda la semana, pero al final llueve. No, es algo increíble, pero eso se. Nos vemos en un próximo video. Chao.